¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 355 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, en esta ocasión tenemos un capítulo impresionante, ya que continuamos la batalla de All for One contra la mismísima Jiro. Así es, como lo están escuchando, al parecer Jiro será la encargada de derrotar a All for One, madre mía que locura. El trabajo que está haciendo Horikoshi con los secundarios es totalmente espectacular. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 355 está titulado Extras, sobre todo para hacer referencia a esto que les menciono. El hecho de que tanto Tokoyami como Jiro están teniendo un protagonismo extremo en la batalla contra All for One. Pero bueno, ahora sí comenzando con el capítulo. Como recordaremos en el episodio anterior, All for One debido a hacer que Endeavor perdiera el control, logró darle un golpe directo en el costado. Esto provocando la caída de Endeavor, el cual observamos en este momento derribado, además de pensar si Touya y Shoto estarán bien. Posterior a esto vemos como Endeavor se culpa a sí mismo por lo que ha ocurrido, diciendo que enojarse con All for One fue totalmente irracional. Ya que él tiene la responsabilidad de enfrentar a este villano, por lo que todo lo que está pasando en este punto recae sobre él. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo, que falta de responsabilidad por parte de Endeavor. Sabiendo el historial de All for One, honestamente cayó demasiado fácil en su manipulación. Y bueno, estas son las consecuencias, el hecho de eliminar al más grande candidato a vencer a All for One en este combate. Pero bueno, de igual manera yo pienso que Endeavor va a regresar para el segundo round. De hecho en este mismo momento observamos un análisis de Hawks, el cual está preocupado después de lo ocurrido a Endeavor. Pero menciona que a pesar del corte que le hicieron, este pasó solo unos centímetros de sus pulmones. Por lo que es casi un hecho que Endeavor va a regresar a la batalla. Lo único que tienen que hacer es resistir hasta que ese momento ocurra. De esta manera ahora sí Hawks no tiene otro remedio más que aceptar la ayuda de Tokoyami y Jirou. Ya que si en el capítulo pasado, él les había mencionado que no tendrían que estar cerca debido a que corrían mucho peligro. Rápidamente Tokoyami responde a esto contradiciéndolo. Diciendo que la razón por la que ellos fueron enviados a ese lugar es para dar apoyo en caso de que las cosas no salieran como lo planeaban. A lo que Hawks acepta todo esto, pero menciona que no creían que Endeavor caería tan fácilmente. Ya que obviamente toda la confianza estaba en este héroe número uno. Pero lamentablemente debido a lo ocurrido, ahora sí no hay más opción que aceptar a estos estudiantes en una de las batallas más importantes de esta guerra. A pesar de que claramente su vida corre muchísimo riesgo. De esta manera observamos como All4One dice que lo siente, pero no puede seguir jugando con ellos. Ya que no puede permitir que algo le pase a su preciado otro yo. Al parecer el objetivo de All4One en este punto es ir a ayudar a Shigaraki sabiendo que probablemente hay un plan bastante estricto para enfrentarlo. Por otro lado también pasamos al análisis de All4One el cual se da cuenta que no ha podido dar el golpe final a Endeavor asegurando que regresará pronto. Por lo que se da cuenta que el objetivo principal de Hawks, Tokoyami y Jirou será ganar el mayor tiempo posible hasta que esto ocurra. Así que All4One sabe que tiene que acabar con ellos lo más rápido posible. De esta manera decide atacar al eslabón más débil del grupo el cual para All4One es la mismísima Jirou. Esto sobre todo porque sabemos ella es la más restringida en movilidad. Es decir, tanto Tokoyami como Hawks pueden seguir un ritmo bastante alto debido a su capacidad de vuelo. Mientras que Jirou es la única que no puede volar. De esta manera observamos como All4One se determina a atacar a Jirou la cual apenas se alcanza a esquivar el golpe. Saltando de la espalda de Tokoyami. De esta manera observamos como la distracción de All4One para atacar a Jirou es aprovechada rápidamente por Hawks. El cual logra un corte directo en la máscara de All4One. Pero lamentablemente como sabemos la fuerza actual de Hawks es mínima. Por lo que a pesar de este ataque directo no logra hacerle gran daño a este villano. De esta manera observamos que Hawks dice que no va a permitir que le hagan daño a los estudiantes. Mientras que por otro lado se nos muestra que afortunadamente Jirou está bien. Además de que el propio Tokoyami le pide a Jirou que ataque con sus ondas sónicas a All4One. Ya que de igual manera sabe que si logran destruir esta máscara su victoria estará prácticamente garantizada. Y antes de continuar con todo esto quiero aclarar algo que en el video anterior estaba confuso. Y es acerca de la regeneración de All4One. Ya que muchos de ustedes me recordaron que al parecer All4One obtuvo el quirk de super regeneración. Después de su primera pelea con All Might. Por lo que este quirk no le sirve para curar heridas pasadas. Y es por eso mismo que All4One sigue necesitando la máscara para sobrevivir. Solo eso quería mencionar y muchas gracias por sus comentarios. Pero bueno continuando con la situación. Ahora Jirou tenía la responsabilidad de atacar al mismísimo All4One. Debido a esto observamos el terror en la cara de Jirou. Ya que ella acepta su misión. Pero a pesar de esto como es entendible. Está completamente aterrada al estar enfrentando a All4One. Ya que dice que apenas si logró ver el ataque anterior. Por lo que si ella pudo haber muerto si no reaccionaba en el momento adecuado. Es por esto que a la vez al sentir este terror también comprende a sus compañeros de Kuyaoyama. Preguntándose si con esto es lo que han estado lidiando todo este tiempo. Al darse cuenta de la situación de Jirou. All4One rápidamente comienza a burlarse de ella. Diciéndole que si está temblando. Además de preguntarle que si pensó que esto sería algún tipo de paseo escolar. Además también menciona que no debe ser ilusa. Ya que ni siquiera forma parte del elenco principal. Honestamente este comentario de All4One es tremendo. Ya que efectivamente Jirou ni siquiera está entre los alumnos de la clase A principales. Es decir hay una enorme cantidad de personajes mucho más importantes que ella. Por lo que como lo dice All4One para mi ella solo sería carne de cañón. Pero ya sabemos que en este arco final Horikoshi está empeñado en darle mucho protagonismo a este tipo de personajes. Así que hay que confiar bastante en Jirou. Mientras All4One menciona todo esto observamos como prepara un ataque contra la pobre de Jirou. Creando un cañón enorme con uno de sus brazos. La verdad es que sin duda alguna All4One es totalmente intimidante. Y una vez más observamos como All4One trata de explotar las debilidades psicológicas de su rival. Ya que al percatarse del miedo en Jirou trata de aumentarlo para que así esta falle de alguna manera. Tal cual como lo acaba de hacer con Endeavor. Mientras tanto debido a la desesperación de Hawks por proteger a sus alumnos. Este recibe un ataque directo de All4One. Mientras este menciona que no tiene caso. Ya que no puede lidiar contra All4One con tantas plumas faltantes. Ya que en su estado actual es completamente inútil. Y si lamentablemente Hawks está muy nerfeado. Aún así creo que su participación es tremenda. Y al menos por ahora ha durado mucho más que Endeavor. Además de que claramente con esto no será derrotado. Por otro lado continuamos con el monólogo de All4One. Ya que le pregunta a Jirou. Que si pensó que solo porque pasó tiempo con gente extraordinaria. También ella sería alguien especial. Digna de enfrentarse contra el mismísimo rey demonio. Es en este momento donde vemos una de las escenas más impactantes y perturbadoras del episodio. Ya que el ataque de All4One esta ocasión si impacta en Jirou. La cual a pesar de que apenas si logra esquivarlo. Sale gravemente herida. Ya que pierde una de sus orejas. Así es Horikoshi no se anda con tonterías. Y ya estamos viendo un daño realmente severo en Jirou. A pesar de que Jirou perdió una de sus orejas. Aún así comienza a decir que todo lo que hace es hablar de quien es débil y quien es fuerte. Quien es especial y quien puede inspirar miedo a los demás. Declarando que no le importa a un carajo toda esa estupidez. Ya que lo único que sabe es que hizo llorar a sus amigos. Observando a Jirou con lágrimas en los ojos pero con una tremenda determinación. Mostrándonos como a pesar del terror que Jirou siente en este momento. Aún así sabe que tiene que proteger a sus amigos. Y su instinto de heroína la motiva a seguir adelante. Es en ese momento donde Jirou libera su ataque más poderoso. El cual es el muro de pulsaciones. A pesar de esto observamos como All4One resiste el impacto bastante bien. Diciendo que motivación, espíritu y habilidad. Todos esos conceptos existen en el reino de los débiles. Ya que todo es inútil ante el poder absoluto. Pero en ese momento observamos un escenario incierto. Ya que las voluntades de los dones que ha robado All4One. Comienzan a atacarlo desde adentro. Preguntándose si acaso New Order está haciendo algo. Pero sin saber realmente lo que está ocurriendo. Y bueno en este punto la verdad es que no lo sé. Muchos están diciendo que esto pareciera ser un guionazo. Y la verdad desde mi perspectiva también lo creo. Ya que hasta el momento no tenemos una explicación lógica. De por qué las voluntades se revelan en este preciso momento. De acuerdo a lo que puedo entender. Es debido a este ataque sónico de Jirou. Y a sus palabras que las voluntades internas de All4One se están revelando. De alguna manera este ataque sónico que ha recorrido por completo el cuerpo de All4One. Ha logrado tener acceso a aquellas voluntades. Y de esta manera las ha hecho revelarse. Otro aspecto importante podría ser la debilidad actual de All4One. Ya que sabemos que en primera instancia. Él solo tiene una copia del verdadero All4One. Además de que como ya se ha mencionado. Su cuerpo está en un estado terrible. Por lo que probablemente debido a todo esto. Sus voluntades cada vez habían tenido mayor libertad. Hasta que este ataque de Jirou ha ayudado a liberarlas totalmente. Pero bueno la verdad es que si es algo conveniente. Faltaría que nos lo expliquen con mayor claridad. Aunque no lo sé. Ustedes díganme en los comentarios si esto es guionazo o no. Pero bueno sea como sea Jirou declara. Que entonces esta es la voluntad de todos los débiles. Y debido a este ataque sónico. Sumado a la parálisis de All4One. Debido a sus voluntades. Todo esto es aprovechado por Hawks. El cual dice que ya ha golpeado en múltiples ocasiones. La máscara de All4One. Y ese daño se va acumulando cada vez más. Al grado de lograr hacer una grieta en la máscara. Es por eso que Hawks utilizando las vibraciones de la misma Jirou. Prepara uno de sus ataques más poderosos. Logrando de esta manera finalmente romper parte de la máscara de All4One. Y terminando de esta manera el episodio. Bueno que les puedo decir. La verdad es que hasta ahora estaba siendo una batalla impresionante. Pero a mi parecer All4One todavía tiene mucho que dar. Yo creo que no pueden dejar a Endeavor de esta manera. Así que él probablemente va a ser el encargado de dar el golpe final a All4One. Por otro lado tal vez este daño en la máscara afecte ligeramente al villano. Pero aún así yo creo que va a seguir peleando. Ya que se me haría una caída bastante simple. Por otro lado mis respetos a Horikoshi. El cual está dando tanto protagonismo a Jirou. Siendo un personaje como el mismo All4One menciona. De los extras, de los secundarios, de los secundarios. Ya que ni siquiera era un secundario importante de la clase A. Jirou era un personaje de los menos participativos en Boku no Hero Academia. Pero en este arco final la verdad es que se está luciendo completamente. Por otro lado sin lugar a dudas. Hawk sigue siendo uno de los mejores héroes de Boku no Hero Academia. Y honestamente yo ya le daría a él el puesto de número uno. Endeavor hasta ahora ha demostrado que no se lo merece. Pero bueno de esta manera terminamos el episodio. Lamentablemente chicos la próxima semana hay descanso. Así que hay que esperar dos semanas para ver la continuación de todo esto. Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!